Oigan, pues fíjense que el día de ayer quedamos todos impactados, porque resulta con que pues corrió rápidamente el rumor de que Intrusos terminaba este programa de televisión, que obviamente el conductor estelar es Juan José Origel. Lo más impactante fue que cuando empiece Intrusos, Juan José Origel abre con esa nota, nos quedamos fríos. Pues sí, porque nunca te lo hubieras esperado y pues qué buena onda. No, porque aparte acaban de tener justo el cambio de horario, ¿no? Pero tenemos en la línea justamente a Juan José Origel para que nos platique qué pasó, por qué se van y cómo tomó la noticia. ¿Cómo estás, Juan José? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Borrito. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Qué bueno, Juan José. Oye, cuéntame, ¿qué pasó con Intrusos? ¿Por qué se nos van? Pues mira, todavía no, todavía no sé. Todavía no sé, porque ayer, ayer cuando estábamos en Junta, digo Carmen, y nos dijo, pues mira, se termina el 14 de junio, se termina el programa, y bueno, pues ya ni, ya ni, ni para qué preguntas, para qué, muchas gracias. Hola, Juan José, buenas tardes. No entendimos, nadie entendimos, nadie supimos por qué, este no vino a nadie a decir, miren, se van porque no tienen rating, o se van porque no nos gusta, o se van porque no hay química entretenida, o sea, cualquier cosa, no, 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 ni un detalle nos dieron, no supimos ni por qué, y entonces ya nomás, pues bueno, pues muchas, pues muchas gracias, aquí nos quedamos desde el día 14 de junio, y ya nos vamos cada quien para nuestra casa, ¿cómo ven? Qué horror. Muy bien, hola, Juan José, buenas tardes, soy Felipe, ¿cómo estás? Felipe, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Oye, amigo, y ¿será que puedan pasar este proyecto a algún otro canal, incluso de televisión restringida? Mira, no tengo, la verdad, no crean que me hago, pero no sé nada, así como dices, nos quedamos en pactados cuando ayer nos dijeron que el programa salía, y además no nos han dicho nada, así es que no sabemos ni qué va a pasar, yo por lo pronto, pues yo ya voy a dedicarme a mis negocitos, que también los tenía un poco desuidados, pero si quieres que no, te quita mucho tiempo un programa todos los días, entonces no puedes ni salir, yo tengo un compromiso con mi vino, que lo tengo que hacer presentaciones, ya tengo en Guadalajara, en Monterrey, Baja California, y en Puebla, y en León también, y para introducirlo bien al mercado, porque no le echo mucho caso al vino, y este, y también tengo otros negocitos en León, entonces yo ya me voy a dedicar a lo mío, pero bueno, seguimos con compromiso. Ajá, pero si te ves en otro proyecto, similar a Intrusos, o ya, o ya de plano ya te quieres dedicar a lo tuyo, y ya olvidarte de esto. Ya, dedicarme a lo mío. Ah, en serio, ya te nos vas de plano. Oye, Juan José, y siendo así bien honestos, ¿tú a qué crees que se debió este cambio tan raro? Porque en rating creo que pues finalmente iban, iban, pues compitiendo con ventaneando, ¿no? No, no estaban tan atrás. Hombre, y te voy a decir una cosa, y no crees que es por presunción, pero todavía, este nos llegó un comunicado antie, este, que, que el programa, entonces, se ve muy, está de, una situación en toda Sudamérica, en España, en, en, en varias, para nosotros nos escriben de cantidad de partes que ni te imaginas, de toda la gente que nos estaba viendo, sobre todo en, ya sabes, en Perú, en Guatemala, en Venezuela, este, todos esos países, desde todos lados, nos estaban viendo, y de toda la gente, estaba encantado, y bueno, pues, mira, así, así es la cosa de la televisión, nunca sabe, y aparte, pues aquí, en Televisa, pues ya sabes que siempre, te echa para afuera a la hora que les da tu gana. Oye, por ahí andan diciendo que te vas con Pati Chapo y aventaneando, ¿será? Ya, tengo ya, me van a correr a mi son y entro yo. Pues les caería bien el cambio. No, hombre, para nada, para nada, para nada, este, no, 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 mira, Pati, muy linda, me, 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 me escribió también, Gustavo Adolfo, me escribieron para y yo sentó a la gente, me invitándome que, pues que, que lo sentía mucho. Ay, sí, yo creo que Pati y Gustavo Adolfo están llorando, ay, no. Están tratando de felicidad. Pues están tristes porque, porque me quieren. Oye, Juan José, a propósito, tú, trabajó contigo mucho tiempo Daniel Bisoño, ¿no? O durante algún tiempo, cuando era jovencito. En radio. ¿Y tú le llegaste a ver así como que se le torcía como a una? Digo, para saber. ¿Qué veo eso? Porque ahorita hay un rumor muy fuerte. ¿Quién sabe de dónde salió? No, 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 nada, nada, nada. Era, era, estaba, chacho, vale, divertido. O sea, pero no, 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 nada, nada, nada. Eso que estás diciendo, no. A mí me parece. Nunca supiste que saliera con chicas buena onda, ni que fuera mucho a la farmacia a comprar, a comprar desodorantes ni nada. Nada, nada, nada. Oye, Juan José, bueno, pues esperemos que, que retomes tu, tu carrera empresarial, y bueno, pues ya vendrán otros proyectos, por lo pronto sigues con, con permiso, ¿no? Sí. Los viernes, que esperemos que ese sí siga, sin problema. Pues este no me han dado nada de, de, de notas ni nada. No te lo has ganado. Creo que a partir de hoy cambia todo. Bueno, también, es que también tú ya no quisiste hablar de Juan Gabriel y yo. No, bueno, bueno. Y lo peor, ya ni lo vas a poder presejar en intrusos. Eso es lo peor, pero bueno, irás con nosotros con permiso también. Ok. Oye, cuídate mucho, Juan José, mucha suerte. Y pues ni modo. Muchas gracias, Juan José. Buena tarde, hasta luego. Gracias, bye. Pues ahí está Juan José Origel. Oye, qué, qué, qué mala onda que no les avisaron, ¿no? Sí, nada más de repente. Pues ya ves que así es, ¿no? Normalmente, ¿saben qué? Pues acabó el proyecto. No, pero, pero a veces empieza como a correr el rumor, como, como que ya, ya cuando te dan la noticia, ya, ya estás como acontroladito. Pero te diré que a veces, mi George, a veces es mejor que te lo digan de sopetón, que te lo digan de trancazo, a que te traigan en el hilo y en la cuerda floja cuantos meses, ¿no? Eso sí. La verdad, yo prefiero, ¿eh? La verdad. No, a mí eso me hubiera subido el azúcar y ya nadie me la va a traer. La verdad. Gracias por ver el video.